¿Qué pareja más bonita? ¿No te molesta el cuello, cabrón? ¿Qué pareja más bonita? ¿Qué pareja más bonita? ¿Qué pareja más bonita? Tío, esto es por acá bien en el... No, 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 con... No, no, con... ¿Vos eras? ¿Tú? No, contra ti, creo. A Carlos. Con Joel. A vos, anчa. Con el dedo con la mano. Golpelos. Si? ¿Golpe? Si, eh, eh. ¡Golpe! El año que viene Nos vamos a tener que ir A mitad lesionado A mitad, raro que haya Tanto Barrocho, esos saltos que tú haces Apóyate Tía, con lo fino que estás Tía Venga Sale, sale A debilidad como andar O sea, si te hagan antes Ahí va ya la detrás A la vez No sé por qué A la vez Yo por la naturaleza No sé 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 por la naturaleza El golpe tiene La quiero, la quiero La queremos Se nota la nuestra ¿Cómo vas, cariño? ¿Cómo vas, cariño? Qué lento que eres, también Qué lento que eres, nano Espantapájaro Has tardado un minuto en reaccionar ¿Qué has hecho, tío? Madre que lo parió Madre mía Si tú sabes lo que se cachondean ellos de los jóvenes No estaría diciendo eso Mudos cabrones son Cuando éramos jóvenes los dos jugábamos un poco Ah, pues no tengo que decir nada más, ¿no? Pues solo hace 33 años El guaseo que tiene Eh, Rafa Bien apretado, eso es A tu manera Apertas a tu manera Hostia Esa no nos gusta, pero Sí, me compré cuotas No, tengo azules Unas azules, unas negras, pero blancas y de color Compré cuotas ¿Vos la trapilota, Raúl o Isa? Ayer me compré ayer Que me lo dan el... ¿Vos la trapilota? El Porsche ¿Con broma? Sí, he comprado ayer Bueno, el lunes ya lo firmo Y hago la transferencia 400... 200 caballos ¿Eso es todoterreno, no? Todoterreno, pero el Macan No, no, el sub es el Macan El todoterreno se le cae No, a ver El sub es el... No, el Macan, el Macan El Manas Deportivo Tienes que apretarle Para saber si están... No veas cómo vas, a ver Ya lo veas, qué guapo Tiene un montón de extras Tiene hasta aire acondicionado, se siente ¿Cuál? Un Porsche que he comprado ¿Ya te lo he hecho? Aire acondicionado Yo no sabía eso Le he dado un botón Que he tirado aire por aquí Por la espalda Fresquito Y digo, hostia Mudo extra Ahora lo gastarás pobre así Porque el verano Perdona, Carlos ¿Qué hora? ¿Pero contestar uno? ¿Qué hora tú? ¿Qué hora tú? ¿Qué hora tú? ¿Un mes? Hola, Laura Buenas 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 Igual, no sé, igual, no juega la lucha del hombre. No sé. Entonces el Spike venía allá que se ha obligado para ganar. ¡Bien, Rafa! ¡Bien, Rafa! ¡Mucho! ¡Mucho, Rafa! ¡Bien jugado! Yo no he acordado que esta bola apresa menos. Eso hace 30 años también. ¿Esta la replay? Por eso suena así, ¿no? Suena así un poco raro. Parece a la VIP, tío. Sí, parecida, sí. Cambia de una bola a otra, ¿eh? Joder. Cuando me pega fuerte, planea un poco más. Que allí en Montesano hace cosas, ¿no? Sí. Ahora, el presidente. Ahora, el presidente. ¿Eh? ¡Eh! ¿Eh? 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 Gracias. 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 Sí, pero 30 segundos, 30 segundos. Vamos. Vamos. Te la había clavado. ¡Ah, cabrón! ¿Quién nos baja el cabrón? ¿Qué va? El Rafa. Por lo menos que lo vea. Coño. Está muy lejos. ¿Cómo es? ¿Le tanteo? 7, 2, 3, 6, 2. 8, 8. 8, 8. No, no cambies el sistema, ¿eh? No, si la he tirado en uno. No cambies, sigue pegando, pegando, pegando y que no lo puedo buscar en el sitio. Ehhh... nos está haciendo daño. El de delante se junta con la derecha, no. No hace daño. Entonces... El único vuelo que tiene es la derecha que... O sea, pero es que no corta bola ni nada. No apretas. Entonces... Estáis ahí los dos. Los dos a uno, los dos a uno. ¿Has visto lo que mata el uno, tío? La dejo para que vuelva y digas, ¿no? Mata el uno y se me queda ahí. Vale, tío. Está flojo, Nano, pero Rafa está que se sabe. No, no, no. Sí. ¿Has visto nuestra velocidad de volar, también? Sí, me lo dices, también. Escucha... ¿Tú estás a tu partida o estás hablando con Milani y cantando? Está a tu partida. Eh, díselo que ya se rigura ahí en la tercera. Ya rigura ahí. Tienes que respirar. ¿Eh? Tienes que respirar. No, así. Está ahí clavado, clavado. ¡Qué linda, mio! ¡Que Mitch! Estoy mal jugada, o sea, es súper entrando. Aquí mejor. ¿Sabes cuándo empiezas a soltar el burajero? No, güey. Claro, tío. Es que eso era... Vamos. Uff, no sé cómo dejar el hombro ahí. Arrafe. Cuando peor físicamente estás es cuando mejor de todo. Tienes que separar los ajados. ¿Qué idea a... A Chimo, ¿tú? Mira a Chimo que traiga agua, tío. ¿Agua? ¿Ese? No traerá nada. A Carlos, te digo a Carlos mejor. Joder Rocho, mira que te lo he dicho, todo al centro, todo al centro, todo al centro, va. ¿Qué vista tienes la cheta? Sí, vamos. Vamos a llevarla atrás. Un poquito, va. Hay que hacerlo durando, que perdamos este. Vamos a volver. ¿Dónde? ¡Vamos! 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 ¡Mira, mira, mira! ¡Rumpe! Gracias. ¿Cómo son? ¿Losotros dónde van esta batalla? ¿XL? No me jodas. Ah, es que la L. Es que es para mí. ¿Para ti? Que tú no tienes. ¿Cómo? Yo no tengo. Yo soy una de estas dos. Sabrón, pero tú no estás más grande que yo. ¿Más grande? ¿Dónde has visto tú? Tiene una XL, Rafa. Mira la cara. Me da el que más huele. No, no, no. Espérate. Es que a mí me dieron estas camisas ellos. Pero hay una de las dos. Que aún tiene mierda, ¿no? No, no. Que el momento que empieces a jugar a los cinco minutos del mismo sudor tuyo huele a perros muertos. Esa es la que quieres darme. Es increíble. No puedes ni saludar a tu compañero. Huele la camisa que parece que esté podrida. Esa es la que quieres darme. No, no. ¿Estoy oliendo? Hombre, claro. Si quieres me la quedo yo, cabrón. Es la L, eh. La XL es la que te di yo, ¿no? Yo creo que también es la L. Si quieres te la quedas, pero... La XL es la que te di yo. La XL es la que me diste tú. Me la diste después. Y Javi me dio esta, ¿no? Lo saco, tío. Lo saco, tío. Pues si Rafa tiene XL. Pero es que Rafa te ha visto lo gordo que está. Pero tú estás cuadrado. Cuadrado a los cojones, tío. Venga, vas, te voy a dejarlo aquí. Con 40 años yo quisiera estar aquí. ¿Que no? Con 29 también. Yo no. En serio, tío. Yo no sabía que tenía 40 años. Pues el mes que viene. Sí, claro, te lo digo. El mes que viene, 40 de acá. No, menos. Ah, menos. Más el cabrón. Dos o tres menos, ¿no? Encima va con cada pepino, que flipa. Oiga, ahí en el Mare Nostrum, para jugar en el Mare Nostrum tienes que tener un 4x4. Si no no puedes fichar. Porque todos tienen pasta. Todos son... Pastosos. 4x4, ¿eh? Menos Raúl. Menos Raúl. Que es un currante. Yo también, también. Claro, pero si quieres fichar se puede hablar, ¿eh? O sea, eso es. Que polo más mal hecho, tío. Uy, es que estoy yo mal hecho, tío. No, no, está mal hecho el polo. Esa artengona, ¿no? Hubo un año que vi la juego con nosotros. Este es el que se le da. La L, el que huele mal. Pero es estrecho, ¿no, tío? No sé, tío. Pero mira, este es ancho. Bueno, vamos. No te voy a ver. Tengo dos veces, hostia. Vale, déjate de bote. Esa por la bola. Venga, besa por la bola. Venga, besa por la bola. Vamos, fama, la racista. Venga, va, la bierda oma. Fuerte. Vale. Dos. pero quería matarla 5-9 Igual, ahí no puedes hacer nada. La bola, la bola. Vamos. Adidas? No. Adidas también hace esto. Sí, hombre, mangos. Libre. Yo no lo he visto en mi vida. Sí. Sí, Rocho. Que quedan cuatro minutos, nano. Venga. Vamos. Tienes que tirar detrás. Ya, pero la mata, la mata yendo, yendo. A golpecitos. Vídeo accesorio también. Me han dado esto, hoy, para encurrarlo. No sé cómo irán los proctores. Tienes que tirar detrás. Partido. Vamos. Partido. 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 La silla ahí atrás Podría abrirla al revés Vuelta Sí, superhéroe Bien, Rafa, bien visto Venga, uno, dos ¿Está adentro, no? Otra, sí, se ha caído A mí no me ha hablado de verenar De verenar Vamos Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, va! ¡Vale, va! ¡Vale! ¡Vale, va! ¡Aire! ¡Aire! ¿Vale! ¡Vale! A doble. ¡Va! ¡Voy! ¡Lleva! ¡Vamos, vamos! ¡Va, va, va! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Vamos, Javier! ¡Venga, Javier! ¡Corre! ¡Cámara, cámara lenta! ¡Guau! ¡Lástima! Es que corre a cámara lenta, tío. Es que no puede más. Para él va a... ¡Bua! A tope. ¡Va a tope! ¡Sí, sí, sí! ¡Va a tope! Eso es lo que cuando... Voy cayendo por todos lados, tío. Cuando estás viendo un vídeo que le vas a cámara lenta, que se ve... Cuando vas a por la bola es igual. Parece que vaya en el reply, en el reply. ¿Vale? ¡Vaya, vaya, vaya! Me has hecho sufrir en esa bola. ¿Ahora te parece que viene fácil? Y lo dices que aquí no yo que me... ¡Uy! Sí, yo creo que es la edad, ¿no? Sí, ya no es el segundo. ¡Ya estamos con la edad de los cojones! Me cuesta a mí ya, imagínate. Carrones. A ver el juego, ¿por qué es lo jovencito? ¿Qué es lo que haces? ¿El jovencito? Joder. Me mueves muy... Madre mía. Fíjate que me muevo lento. ¡Es una gacela! Parece un puma. Es una gacela. Lo importante es llegar y tú llegas. Exacto. ¿Qué más da, rápido o lento? Exacto. ¿Qué cojones? El problema es para ellos, ¿sabes? Es colocación. Y en la... No os fíéis. No os quieis. En nueve segundos os pueden hacer un punto, ¿eh? Eso es como para necesitar así. ¡Eres muy rápido! Perdemos tres segundos. Casi prefiero llegar así porque si llegas a 100 puntos piensas en matarla y es peor. Piensas en devolverla y ya está, ¿no? Porque dice, uy, llega apurado. ¡Va! ¡Tot! ¡Muy bien, muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Estáis sed? ¿Te hemos llegado al ponte? ¿Te hemos llegado al ponte? ¿Te has llegado al ponte? ¿Ya se ha acabado el tiempo? ¿Te has llegado a sacar un saque de siete segundos? Sí, sí. Toma, ¿quieres agua? Tengo yo aquí. Ya lo sé, pero es este se me va. Tengo aquí yo. ¿Qué tal,mana? ¿Qué tal para la raqueta? ¿Dónde está el agua? Equipajes y agua no, ¿eh? ¿Eh, dos, dos? ¿Una cosa u otra? Como se nota que te hemos puesto con José. Es que se ha acojonado, Nano, porque no iba a jugar. Ya he dicho los días. ¿Cómo se nota que va a jugar contigo hoy? ¿Ah, eh, José? Vamos, eh, machina. ¿Vamos, eh? ¿Y en vez de... ¿Ya está así? ¿Ya está así? ¿No ves, claro? ¿No ves nada, tenemos, José? A menudo equipo que estás venido. Esto es así todas las partidas. Pasa, pasa. Sí, 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 sí. ¿No la ves cuando vas a darle? No, no se ve bien. Te crees que está más lejos, ¿no? Sí, sí. Tú estás ahí dándole normal y pon, contra la tela. Sí, ya me he dado cuenta. La has dado tres veces a la tela. Con la raqueta. Ah, pues sí, que he tenido ese... Cabrón, tienes la mía, la de este... Qué cabrón. A mí me dieron dos. Una primero Javi y luego este. Hay equipaje completo y todo, Nano. ¿Para qué queréis cambiarlo? Venga. Venga, el resto igual. El primero es igual. Venga, vine tranquilo. Venga, va. No hay nada que me ha ido. Tío, tío. Un mosquito tigre, ¿eh? Venga, va. Adelante. Vamos. Vamos. ¿Tú ves ahí? Sí, sí. ¿Qué? No hay nada que se... No hay nada que se... No sé si está mal. Vale, sale. Abre un poco. ¡Bien! 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 ¡Todo vale, todo vale! ¿Has tirado ahí? ¡Bien! Es pronto, encara ¡Bien! 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 ¡Aquí! ¿Cómo está la feta? ¿Estás tremendo? Y después casi siempre te la gracia de cuando se da aquí y trenca, si va a la pared o en el tronco, si va a ensillo, si, pero te la gracia de que ni trenca, el que falle el saldre, es que esto, es que lo tengo que hacer, es que lo tengo que hacer, es que lo tengo que hacer, es que lo tengo que hacer. ¿Cómo está la feta? ¿Cómo está la feta? ¿Cómo está? ¿Cómo está la feta? ¡Vale, va, venga, va! ¡Vamos, vale, va! ¡Vamos! ¡Mete culito, mete culito, va! ¡Va, Vir! ¡Va, va! ¡Va! ¡Dime! Es un deporte este. ¡Va, Vir! ¡Con tanto, lo veremos! ¡Venga ya al pintado! ¡Vaya! ¡Viva, Vir! ¡Viva, Vir! Si lo conoces te vas al doble. Si lo conoces. Si lo conoces, ¿cuándo es que te lo voy a hacer? y la corta el salto no ha sido muy el salto de la rana el salto es muy olímpico el salto es muy olímpico ahí, ahí, Adri ahí al pasillo ahora sí que te he visto rápido al pasillo 1, 2, 3, 4 ahí, Adri, ahí ahí está el huevo, ahí no, no quiero no quiero que venga luego, ¿no? va, va ahí sale como le pido el rollito bueno 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 Rafa, eso es Hay que hacer más, ahí pegaditos a la pared, va. No, 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 no. Va, que estemos ahí. Va, que estemos ahí. A ver. Seguimos, seguimos. Va, eh, no te veo. ¿Qué está rimentando? Sí, la verdad que sí. ¿Por qué? ¿Quién da la mano? Rafa, aguantando. No, hombre, ya va. Ahí en casa lo ganó primero. Sí, pero tú lo que sé. El segundo ya no hay ni uno. Yo no he jugado ahí. No, no. No, yo jugué solo la segunda vuelta. Yo hice la segunda vuelta. La primera. ¿Hiciste bien? ¿Hiciste bien? Y filas en el todo momento, porque jugamos y lesionaron todos. Maxi, también con lo del juego. Y al final, seis pinteros jugamos todas las formas. Maxi, que está roto por el otro lado. Maxi no puede pedir. Este año no le hemos sacado ficha. Porque nos dijo que no sabía si podía jugar a un borde. ¡Viva! ¡Viva! ¡Suscríbete! Gracias. 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 Siempre. Un fleck y pot. ¡Ah! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena, Rocho! ¡Vamos! ¡Están ahí, eh! ¡Vale, va! ¡Venga! ¡Vale, va! ¡Venga! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Bien! 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 Gracias. 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 Oye, no me presiones ranchuados. Me estoy reservando para el último TANTO. No me presiones ranchuados. El último tanto rasca, como siempre. No le des pistas, cabrón. No le des pistas. El último tanto coge el pez a pegarlo fuerte y... Y es fuerte, no. Fuerte tampoco, ¿eh? Fuerte de peal, tata. No le des fuerte, ¿no? Digo, cometa 10 pesos más de estas cosas y... Vamos. Venga, Rocho. Igual. Igual. La puta es que cuando metes una buena dices, bueno, ya están. Ya están, entonces ellos llegan. Ellos llegan, ellos llegan. Ellos llegan. Ellos llegan. Ellos llegan. Ellos llegan. Ellos llegan. Es la putada. ¿Y tú intentes dos botes, no? ¡Cabrón! Yo no pensaba ni que ni iba a correr. Porque ha tocado contra el canto, ¿no? No corremos tú o yo, ¿verdad? ¿En la razón? Está cosita. Está cosita. Vale, señor. ¿Qué coño? No. ¿Qué coño le dicen? Está... Lesión. ¿A suivís? Ya. A ver si no lo llevo. Apague un leyú. ¡Vale, va! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Máquina! ¡Eso es! ¡Esa 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 es! ¡Echando el culito! Es un golpe, es decir Cuando sale de rebote y se pina ahí al 6 va al 5 ¡Ah! 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 ¡Parece! ¡Parece mi hermano, eh! ¡A los 8! ¡Papá! ¡Tuya! ¡Ah! ¡No he jugado más en mi vida! ¡Ese año! ¡No voy! ¡Tienes patrón! ¡Tienes patrón! ¡Llega! ¡Gacela! ¡Esto es como el corte inglés, ¿no? Lo vuelan todos, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! ¡Sobras! ¡Venga! ¡Venga! ¡Tienes patrón! ¡Tienes patrón! ¡Como una gacela! ¡Esto es prendiendo, eh! ¡Y ahora todas! ¡Qué buena, po! ¡Venga! ¡Hora se ataca, eh! A la motosierra le cuesta. 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 A la motosierra le cuesta.